A pesar de las tranquilizadoras declaraciones difundidas en los últimos días por los líderes políticos y militares ucranianos sobre la contención de la ofensiva rusa desatada el 10 de mayo con la penetración de unos 3.000 combatientes rusos desde la frontera apoyados por intenso fuego de artillería y bombardeos aéreos en la región de Kharkiv, las últimas noticias del frente informan que sigue habiendo un progreso continuo de las fuerzas rusas que ya han conquistado aproximadamente 200 kilómetros cuadrados de territorio tan solo en Kharkov. Si bien los avances de Rusia en Kharkov han sido comparativamente pequeños a los primeros días de la guerra, los analistas dicen que siguen siendo significativos, ya que presionan al ejército de Ucrania en una amplia zona geográfica. Según Max Bergman, director del Programa para Europa, Rusia y Eurasia en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, los rusos están buscando crear vulnerabilidades en el lado ucraniano, presionando al enemigo en todos los lados. Jan Gentil, historiador de alto rango de la RAN Corporation, afirma que con estos ataques rusos, Ucrania tendrá que mover fuerzas especialmente hacia el norte, lo que podría obstaculizar cualquier esfuerzo ucraniano por prepararse para una ofensiva propia. Ante esta situación, Zelensky, que ahora es un presidente ilegítimo en Ucrania, ha afirmado que no le dicen toda la verdad sobre la situación cerca de Kharkov, y está gritando a sus generales, según explicó The Economist, citando una fuente en el gobierno ucraniano. El ejército ucraniano habla directamente de esto y afirmó que a Zelensky lo mantienen en un baño caliente, pues creemos que el presidente debería centrarse en la situación sobre el terreno y no imitar a Putin, un hombre cuya vida gira en torno a los documentos que le traen sus asistentes, dijo el responsable de las fuerzas armadas, Denis Yaroslavsky. Sin embargo, según The Economist, muchos soldados en Kharkov están indignados de que Rusia haya podido avanzar tan lejos y tan rápido, algunos incluso han criticado los retrasos en la ayuda occidental, otros sospechan que la incompetencia o incluso la traición dentro del propio gobierno y las fuerzas armadas ya trajo réditos. Quizás no falta mucho para que Zelensky empiece a gritar ¿dónde está Steiner? mientras habla de ejércitos imaginarios y ofensivas maravillosas. Y sumado a esto, según la publicación en las esferas de la conducción militar y política, también están surgiendo teorías de conspiración de que los políticos están vendiendo a Kharkov en anticipación de un desagradable acuerdo de paz, y las narrativas oficiales ucranianas que presentan un panorama optimista no ayudan a calmar los nervios. Pero la tensión ha crecido debido a que, según fuentes ucranianas, las fuerzas rusas están concentrando fuerzas limitadas en dirección a Sumy, pero incluso si se trata de una agrupación de fuerzas con poco personal, podría lograr el probable efecto deseado de atraer y fijar fuerzas ucranianas en el área fronteriza. El subcomandante de una brigada ucraniana que opera al norte de la provincia de Kharkov informó el 20 de mayo que las fuerzas rusas, incluidas las fuerzas chechenas, se están acumulando en dirección a Sumy, hecho replicado por Konstantin Machovets, quien declaró el 20 de mayo que el grupo ruso en el Oblast de Kurs está formado por 9.000 y 10.000 efectivos. Esto es particularmente difícil sabiendo que varias unidades ucranianas se encuentran agotadas. Por ejemplo, en 2024, según informó Business Insider, la Legión Internacional ha sufrido pérdidas que parecen enormes incluso en comparación con los soldados de Ucrania. En lugar de las 20.000 personas que, según Kiev, tenía la Legión en 2022, el número real es de menos de 3.000 combatientes. Los combatientes extranjeros se utilizan a menudo en misiones suicidas, por lo que se llaman a sí mismos topes de velocidad, que están llamados a frenar el avance de las fuerzas rusas con sus cuerpos solo durante unos minutos. Como resultado, según la publicación, los mercenarios quedan enormemente decepcionados o mueren, y algunos incluso se pasan al lado de Rusia. Se puede decir con seguridad que la mayoría de los mercenarios se están huyendo de Ucrania. Escuchan cosas negativas sobre problemas salariales, comandantes estúpidos, corrupción y misiones suicidas. Por ejemplo, suelen utilizarse como sentinelas en el frente o como carne de cañón, cita al exmercenario de las Fuerzas Armadas de Ucrania John McIntyre, que desertó a Rusia. Sin un fin de la guerra a la vista, el ejército ucraniano está luchando por llenar de nuevo sus filas, mientras los combatientes están cada vez más exhaustos y enojados por la falta de rotación. Muchos soldados llevan más de dos años luchando sin posibilidad de ser dados de baja, pero con la reciente ley de movilización, las autoridades descartaron otorgar a los soldados que hayan servido durante más de 36 meses la opción de ser dados de baja. En virtud de la controvertida ley de movilización, CHEP ha reducido la edad a la que los hombres pueden ser reclutados de 27 a 25 años y ha endurecido los castigos para aquellos que evitan ser llamados a filas, porque un ejército que supuestamente apenas se enfrenta dificultades y tiene supuestamente pocas bajas, tendría que recurrir a esto, a negar permisos, a ampliar la edad de reclutamiento y reclutar personas a las fuerzas. Lo peor es que tal como muchos defendían hace meses, ya Ucrania no puede mostrar sus supuestos avances en el frente, e incluso aquellos logrados en su ofensiva han sido superados por los rusos. Por ejemplo, un estudio del diario estadounidense de Washington Post muestra que Ucrania reconquistó 299 millas cuadradas, aproximadamente 515.41 kilómetros cuadrados durante su fallida ofensiva en 2023, mientras que Rusia capturó 294 millas cuadradas, aproximadamente 761.46 kilómetros cuadrados tan solo desde abril de 2024. Y si vamos más allá, los avances rusos en el último año suman 553 millas cuadradas, aproximadamente 1432 kilómetros cuadrados. Esto significa que el territorio capturado por Rusia desde abril es aproximadamente 1.48 veces mayor que el territorio reconquistado por Ucrania en sus ofensivas, mientras que en el último año es aproximadamente 2.78 veces mayor. Este dato particularmente no es importante, pues nos encontramos en una guerra de desgaste en la cual el territorio capturado solo es consecuencia del desgaste propio del adversario. Sin embargo, si pone en duda el relato vendido por muchos fanfletarios a lo largo del último año, donde incluso medían arreglan los avances de uno u otro bando. Además, Rusia ha logrado esto con relativamente pocas tropas, pues las cifras que se manejan de efectivos rusos en el Oblast de Kharkov rondan las 30.000 tropas, que es inferior a los efectivos utilizados por Ucrania en su intento de capturar Rabotino el pasado verano. Pero yendo al terreno, imágenes geolocalizadas publicadas el 19 de mayo indican que las fuerzas rusas avanzaron a lo largo de la calle Jajarina en el noroeste de Bochansk, hasta llegar a la orilla norte del río Bobcha, mientras que lograron echar a las tropas ucranianas de la planta agregada Volshanskaya, donde la pelea ha estado intensa toda la semana. Además, se pudieron alinear las posiciones a lo largo de las calles Gagarin y Pushkin. También según algunas fuentes, la infantería rusa avanzó marginalmente hacia la orilla azul izquierda del río Bobcha, bajo el puente ahora destruido en la calle Jajarina. Fuentes en Telegram también afirmaron que las fuerzas rusas se apoderaron de Staritzia y Burubatka, ambas al sureste de Bobchansk, mientras que continúan los ataques terrestres cerca de Staritzia y en dirección a Prilipka y cerca de Tike. Las cosas están que arden en Staritzia y Burubatka, donde se están dando duras batallas posicionales. En dirección al Ipsy, no hubo avances confirmados, pero según algunas fuentes, las fuerzas rusas se apoderaron de la zona de la Dacha al norte de esta, mientras que las fuerzas rusas también avanzaron cerca de Selene. Aún así, no se han observado confirmaciones visuales de estas afirmaciones, a pesar de que el estado mayor ucraniano informó que las fuerzas rusas continuaron las operaciones ofensivas cerca del Ipsy y Selene y a lo largo del río Murom. Para intentar frenar a los rusos en Bobchansk, los ucranianos movieron unidades del tercer batallón de asalto de la 82ª Brigada de Asalto Aéreo, esa que el verano pasado se hizo famosa en el frente de Saporilla por las pérdidas masivas que no tenían ningún sentido. Pasaron varios meses desde que sabíamos de esta unidad, lo que significa que tuvo que ser reconstruida. La idea es darle un empujón a los grupos de asalto de la 42ª Brigada Ucraniana, la cual está recibiendo una paliza con fuego pesado de MLRS y artillería de campo, y encima la fuerza aérea rusa está soltando bombas sin parar. Aun con esto, el impeto ruso está mermando, y el frente se está estabilizando a lo largo del río Bobchansk, y es posible que esta sea la barrera natural que los rusos pretenden alcanzar, ya que el río permitiría frenar a las tropas ucranianas en su orilla sur, mientras las defensas ucranianas son molidas por la artillería y la aviación táctica rusa. Por esta razón es que ha habido un incremento en las incursiones aéreas para bombardear la ciudad. Los soldados y residentes que aún quedan en Bobchansk se han visto atrapados en un anillo de fuego generado por las temibles bombas FAP, de las que tanto hemos hablado en ocasiones anteriores. El jefe de policía de la ciudad, Oleksii Karkivski, ha visto de primera mano estos intensos ataques, concordando en que tan solo en una semana al menos 200 bombas han impactado en la ciudad, dejando un escenario desolador y poco alentador. Él nos dice, no hay palabras para describir las consecuencias de un ataque con bomba planeadora, al llegar ves a la gente que yace allí, despedazada. Durante los últimos 6 meses fuimos alcanzados por bombas planeadoras con bastante frecuencia, tal vez de 5 a 10 bombas por semana, pero este mes hemos tenido muchas más que nunca. El equipo de la BBC presente en la zona incluso ha mostrado su preocupación por el uso intensivo de las FAP, no solo en Bobchansk, sino en todo el frente. La analista de seguridad ucraniana, Maria Solkina, les dijo lo siguiente, permiten que Rusia borre las líneas defensivas ucranianas sin utilizar su infantería, tienen un efecto completamente diferente al fuego de artillería o incluso a los ataques con misiles. Las municiones termobáricas también han golpeado duro a las fuerzas armadas de ucrania, y a pesar de lo que muchos piensan, la línea del frente sigue en movimiento y realmente no está estancada, la línea defensiva ucraniana está siendo desmantelada sistemáticamente por bombardeos aéreos y terrestres. Y después de eso, se esperaría en unos meses un avance significativo hacia la próxima línea de defensa, que está bastante más al sur. Zelensky, como es habitual, ha aprovechado la situación para ejercer aún más presión sobre Occidente, con tal de que los sistemas Patriot, así como otros recursos, lleguen tan rápido como sea posible a Ucrania. A diversos medios les ha dicho que es necesario que Occidente comience a tomar juego en esta partida, puesto que la situación que se vive actualmente es una de las más difíciles que ha visto, siendo la peor de todas las situaciones que se han vivido en estos años de guerra. El dice que sus aliados se están tardando demasiado en tomar decisiones y que esa ayuda es necesaria ante la inminente ofensiva rusa sobre Kharkov, y dice que una ola de combates muy poderosa está ocurriendo en Donbass. Nadie se da cuenta de que en realidad hay más batallas en el este del país, específicamente en la dirección de Donbass, Kurakove, Prokhov y Chasivyar. Y hablando de esto, la 98ª División VDV de las Fuerzas Rusas, avanzó recientemente cerca de Chasivyar en medio de continuas operaciones ofensivas en el área el 20 de mayo. Imágenes geolocalizadas publicadas el 18 de mayo indican que, en el centro del microdistrito Canal Microrrayón, en el oriente de Chasivyar, un grupo blindado avanzó a lo largo de la autopista O-0506, que se convierte en la calle Selenaya al entrar a Chasivyar. A pesar de perder varios vehículos blindados, las fuerzas rusas lograron abrirse paso hasta las casas cercanas a la Escuela Número 77. Acorda a varios informes, los grupos de asalto apoyados por proyectiles termobáricos de los lanzallamas Tost 1 y 2 también consiguieron avanzar en los primeros edificios de cinco pisos de la calle Gorbatov, aunque no han podido afianzarse en la zona. Algunas fuentes hablan de combates cuerpo a cuerpo, casi a la misma intensidad de la batalla de Bakhmut. Más al norte, los combatientes rusos ampliaron su zona de control cerca de las parcelas de Dacha, limpiando el área al este de la planta de reparaciones Chasoboyarsky, donde actualmente se están llevando a cabo combates. Otras imágenes localizadas publicadas el 19 de mayo indican que las fuerzas rusas también avanzaron en el sur de Klitschivka, al suroeste de Chasivyar, con el respaldo de la artillería de la 6ª División de Fusileros Motorizados del III Cuerpo del Ejército Ruso. Los informes indican que los rusos están asaltando posiciones ucranianas en la parte sureste del pueblo, y algunos testimonios afirman que la situación en Klitschivka podría ser similar a la observada anteriormente en Rabotino. La situación en la locación rápidamente se deterioró, lo que llevó a que las tropas ucranianas se retiraran de Klitschivka el 22 de mayo, y a la consecuente captura por parte de las fuerzas rusas. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas Rusas han tomado casi completamente el control del territorio de la reserva Stubky-Golovyovsky II, confirmado por imágenes de control objetivo que muestran vehículos blindados del ejército ruso moviéndose con relativa tranquilidad por toda la zona forestal. Además de estos avances, también hay reportes de otros avances, como en Cybergs, donde la 76ª División Aerotransportada Rusa, VDV, logró avanzar desde Vesele hacia Razdolovka, expulsando a las formaciones ucranianas de un cinturón forestal. A estas se suman algunos avances en el Oblast de Lugansk, donde las fuerzas rusas avanzaron recientemente cerca de Kremina en medio de continuos ataques a lo largo de la línea Kupyansk-Svatov-Kremina el 20 de mayo. Para finalizar, en un panorama general hay combates en todo el frente, ambos bandos se enfrentan dificultades, pero la escasez de armamento y especialmente de personal están afectando Ucrania. Leon Hardwell, asociado al grupo de expertos de London School of Economics, ha mencionado desde el año pasado, Ucrania ha sido superada por Rusia en un factor de 5 a 1 en términos de artillería y 7 a 1 en términos de drones. Las circunstancias actuales pueden ser incluso más desfavorables. En consecuencia, Ucrania se encuentra predominantemente a la defensiva, pero con capacidades defensivas debilitadas. Y si bien la situación aún no parece ser crítica para Ucrania, se teme que la actividad sobre Kharkov aumente en las próximas semanas.